¿Pin? Pong. ¿Con? Don Pinpong. ¿Ídolo de la infancia? Eh, Bruce Lee. ¿Cantante actual favorito? Mi hermano. ¿Contacto más famoso de tu WhatsApp? Mi hermano. Ahí también, el hermano familia. Eh, yo qué sé. Buena Fuente. ¿Presidente de la Kings League con el que te irías de fiesta? Con Gerard. ¿Presidente de la Kings League con el que no te irías de fiesta? No, hombre, no, eso no. ¿Pasa? No, mira, cambio, Gerard, bueno, Gerard también, pero con Iker también. ¿Qué tipo de la Kings League que crees que va a ganar la Final Four? No tengo ni idea, los troncos porque me gusta el nombre. Si fuera presidente de la Kings League, algo muy loco, ¿qué harías? Si ganases la Kings League. El que soltara un toro si iba en 0-0 cuando queda un minuto. Y jugador de la Liga Española, ¿qué te gustaría ver aquí en la Kings League? Ay, ahora no, ninguno, es que se quede en la Liga. ¿Y que estáis retirados? Gerard Lineker, pero no de la Liga Española. Bueno, vale.